Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha inscrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡WAT FOOOOOOOD! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. Volvemos el día de hoy con la sección de los hacker. ¿Y esto qué es? ¡Hala, qué guapa! Volvemos el día de hoy, amigos, con la sección de Overwatch. Ya salí de la zona de los hacker y el objetivo va a ser limpiar un poquito la comunidad de esos dichosos personajes que hacen que a día de hoy sea imposible subir. Y muchos de vosotros me van a decir, porque tío, soy plata y no puedo subir. Hoy vamos a limpiarlo un poco, ¿vale? O vamos a quitar a unos cuantos. Como siempre, amigos, recordaros que estamos en directo, que la sección esa, el cuadrado que nos ponía, recompensa de experiencia de Overwatch. Pues resulta que el día de hoy no la traemos, pero porque ayer por la tarde en el directo nos saltó. Lo que quiere decir que de momento lo estamos haciendo perfecto. Así que, dicho esto, descargamos las primeras pruebas. Y os lo digo en serio, llevo muchísimo tiempo queriendo dos contra dos, que parece que últimamente solamente hay competitivo. Tiene pinta de que lo lento que carga esto va a ser claramente un competitivo. Dímelo, 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 dímelo. Ahí está, mira, es competitivo, no podía fallar. Pero bueno, esperemos que por lo menos tengamos un Overwatch bastante entretenido, donde realmente nos pongan en duda de si lleva algo o no. Y en caso de que lo lleve, que lo intente disimular y que no sea la típica peonza, el típico cebao que va matando a todo el mundo a través de la... ¡Pum, pum, pum! Comenzamos con la partida. A ver, 12-9. Situación actual. Peonza, no hace falta ya nada más. Por cierto, me he cambiado la juega y como estáis viendo lo tengo en naranja. Ya os digo que actualmente esto ya pierde totalmente la emoción, es encontrarte como el hacker más vasto de todos. Para todos aquellos que seáis nuevos, esto es la peonza, es lo extremo. Es un tío que va mirando al suelo y que directamente cuando tiene la opción de matar a alguien, y aunque no la tenga, al disparar va a ir a la cabeza más cercana que tiene. Da igual que lo tenga a la espalda, lo va a hacer. Bueno, se acaba de quitar la peonza, ¿ahora? Esto no lo he visto yo en mi vida, Julio. Tengo los rayos activados y de momento están como en medio ratas. Bueno, el tío llevaba un hijo, para que nos hagamos una idea, otro tipo de trampas, ayudas de wallhack, que es ver a través de las paredes, y ayudas de precisión, que es el disparo directo en la cabeza. De hecho, equipo, por cierto, se ha pillado uno, va 26-16, el disparo súper retardado apuntando al pecho y mocha directa, es un canteo, ¿eh? Es lo que os digo, o sea, la típica persona, a través de que es que ni se ve, la típica persona que va perdiendo una partida, que desde luego, pues, a pesar de que va... Espérate que igual tiene sentido que se hayan puesto los chetos. Bot ciclón del otro equipo, el que acaba de matar al sospechoso, va 56-1-10, lo que conlleva que está matando casi a 6 tíos por cada vez que lo matan. Y el sospechoso es que a partir de ahora ya no se va a cortar nada, y va a estar matando a través él, ¿por qué? Porque se está enfrentando a un hacker. Claramente estamos viendo hacker contra hacker, y actualmente quedan los dos hackers. El que primero pique y más cantoso sea, es el que se va a llevar la kill. Una lástima que lleve peonza. Es un canteo, o sea, 56-10. O sea, el sospechoso actualmente está asqueadísimo. Que se ha pillado un autonub, claro, autonub contra autonub. Y escúchame, que le vienen, que le vienen. El primero va a ser este, ya está, el lirio desmayado. Y el número 3, ¡ojo! Funeral de pirámide, mañana a las 12 de la mañana. Quien quiera estar presente, desde luego estaremos todos allí. Quiero ver cómo acaba la partida exclusivamente, porque me lo he hecho de que hay un pavo que lleva casi 60 bajas. Es una partida tan hackeada que debe dar asco jugar. Este tío actualmente puede llegar a 70 bajas si se hace un par de is. De momento se ha volado al plimgue. De momento se ha volado al primero, el sospechoso se vuela a otro, a otro de un solo tap, a través de la pared. Se van a encontrar, ¿eh? Se van a encontrar. Lo tiene pegado a la derecha, le va a piquear. Por favor, sospechoso, confío en ti. Es que ya... ¡Vamos! ¡Ciclo en suelo! Eso sí, le ha metido, ¿eh? Del tirón, o sea, le va a dar absolutamente igual. Va a hacer como que tira un húmedo, le tira a la piña. Le acaba de hacer un poquito de daño. Tira fuego, lo va a quemar. Se está quemando, se vuela al primero, puedes defusar. Puedo defusar. 8, 7, 6... ¡Ay, mi madre! El de medio no llega, ¿eh? 4, 3... Vale, le da tiempo a defusar. Cuidado al momento. Sospechoso. 14-11. La primera ronda que meten desde que estoy viendo el Overwatch. Y Ciclón que sigue con sus 64 bajas. Esto le da la posibilidad de llegar a 70, de verdad. Te va a matar. Ciclón, lo tienes a la izquierda. Y se tiene que ir para punto. Se vuela, Ciclón. Ya puedes correr. Tienes tiempo limitado para defusar, hermano. Tienes tiempo limitado para defusar. Ganan la ronda 14-12. Hostia, qué partida. Tiene que ser muy indignante. Recemos. Recemos que no he hecho la mejor serie de la historia. Que estaría ahora mismo... O sea, abriendo 30. 40. Es un canteo, ¿eh? ¡Han echado a Ciclón! Ah, no, no. Ciclón sigue vivo. Estaba FK. Bueno, se ha cargado a muerte. Como te piqué con esto. ¿Qué haces con la piña, imbécil? Se vuela Ciclón otra vez. Ciclón está desquiteado. ¡Gana la ronda CT! ¿Quién ganará de los dos? ¿El hacker de la OCT o el hacker de la OTERROR? Me gustaría ver cómo llega a 70 bajas. Pero vamos, que ante la duda... Vamos a ver cómo se va hinchando. Ante la duda vamos a seguir viendo cómo se hincha el sospechoso. Se acaba de volar al primero. Esto no quita, como os digo, que... Es verdad que el sospechoso, joder, tiene sus motivos para ponerse hacks. Pero si os toca contra un hacker... De verdad, dar la partida por pérdida, reportar al tío y se acabó. No hay ningún tipo de problema. No tienes la obligación de pelear contra un hacker. ¿Por qué? Bueno, ciclón se pone a otro. Vale, te queda ciclón, hermano, en medio. ¡Ay, mi madre! 68 bajas. ¡Madre mía! Y se vuela ciclón. Empate. 14-14. Penúltima ronda. ¿Qué pasará? Acabará esto en empate. Ganará uno, ganará el otro. Bueno, el primero desmayado. Ya van 46 bajas. Va por él, ¿eh? Va por ciclón. Es que la batalla está entre el número 5 y el 0. El sospechoso y ciclón. Este se lo va a volar ya. ¿Vola? Bueno, el número 1 va a ser desmayado en breves. Ha ganado, ha ganado ciclón. Ha ganado ciclón. La batalla la ha ganado ciclón. 70 bajas que se ha hecho el maldito cabrón. Trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas demostrado más allá. Y conducta molesta. Pruebas insuficientes. Hacer una postura en el vídeo para todos aquellos que seáis nuevos. Porque ya sé lo típico de para mí llevar hacks es ya conducta molesta. Echar un vistazo porque Counter Strike no va por ese término. Va por el término de molestar a tu equipo, etc. Enviamos veredicto. Madre mía. O sea, ya sabéis que habitualmente cuando toca un peonza siempre lo paso. Ya digo que lo he reportado por todo. Pero en este caso me está llamando tanto la atención que se haya cargado tan a muerte. Porque estaba peleando contra un tío con unos hacks a otro rollo que 70 bajas con hacks. Son muchas bajas, ¿eh? Son demasiadas. Examinamos las pruebas. Segundo Overwatch. Desde luego es competitivo por lo que le ha costado cargar al maldito y dichoso mapa. No lo entiendo. O sea, yo sé que luego muchos en los comentarios me vais a decir. Tío Poker, pues a mí no sé lo que pasa que me salen un montón de compañeros. A mí no. O sea, ya lo estáis viendo últimamente. Yo siempre que grabo algún Overwatch siempre os lo comparto. Ha habido un par de vídeos que he borrado en todo lo que llevamos de Overwatch. Porque son vídeos exclusivamente de peonzas. Y no tienes Overwatch ilimitado. Te salen máximo dos o como mucho tres Overwatch. Al día. Lo que conlleva que como te caigan tres peonzas. Pues es que no merece la pena compartirlo con vosotros. Porque sé que os aburrís. De todos modos, nos ponemos situación. Mapita de caché. Están en lado terror. Y es la última ronda antes del cambio de ronda. Cosa que a mí personalmente, como ya sabéis, me encanta. Porque a mí ver las partidas donde están las E con las rondas de pipas. Me encanta. El sospechoso va a 14-2-11. Husky muy avanzado. Esa doble mocha ya no me ha gustado mucho. 7-7-8. Hostia. Tampoco me ha llamado nada la atención referente a que haya hecho algo malo. Bien. Vamos con la ronda más interesante de todas. La ronda en la que solamente con un solo disparo en la cabeza se puede llevar kill. Y viendo que probablemente lleve a Inhack. Yo, o sea, o es el mejor, tío. A ver, esa triple ya me huele regular. Oye. Muy bien haimeado y todo lo que tú quieras. Pero hostia. Tres balas o cuatro. Y matar a tres o cuatro es como demasiado. Pero ahora falla la bala. Esa ya no la falla. A este le meten un scope. Y la segunda le mete también. Muy bueno ese pick. Vamos a tener que seguir observando. Aquí va el primero. Tiene que llevar a Inhack. Hostia. Pues escúchame. Hostia. Mira la mocha que le acaba de meter. Que va a humillarlo. Hola. Este pavo no es nada malo. Pero vamos a tener que ver bastantes rondas. Para que en alguna nos demuestren realmente. Bueno. Mete la buena flash a Main. Hace un bunny hop de laverno. Va directo a la cabeza. O sea. Yo creo que saben dónde están. Ojo. Luego hace este tipo de cosas y me sorprende. Puede ser que sea el jugador. El mejor jugador que hemos visto en Overwatch. Y que haya sido reportado por jugar con una smur bestial. Va 21-4-14. O sea. Para el nivel supuesto que tiene. Tampoco va volando. Venga. El primero. Falla las dos balas. Se lo matan. Pía al sospechoso. El sospechoso va con una P-2000. O sea. No lleva absolutamente nada. Ni siquiera chaleco. Contando los CTs que han muerto. Y los terror. Por lo menos se pilla la scout. Hace un bunny hop bestial. ¿Cómo sabe que hay ahí un tío? Vale. Pues nada. Yo creo que con eso ya. Wallhack. Wallhack. Unhack. O sea. Me jode. Me jode en el fondo. Que este tío lleve hacks. Me molesta. Me. Me. Me está hiriendo. De verdad. Saber que este pavo. Lleva hacks. Que no es un plata tío. Que. Perfectamente los piqueos. Sí. Que saben dónde están. Pero mirad el piqueo. Es que. Es cojonudo. Que saben dónde están. Es lo que os digo. Debe ser muy fácil piquear sabiendo dónde están. Pero igualmente. Me molesta. Porque el pavo no tiene un rango. Un nivel muy bajo. Un nivel muy bajo de hacks. Habitualmente estamos muy acostumbrados. Nada. Pre-fire. Ahora parece que se ha desactivado el aimhack. No veas tú cómo consume esto. Pre-fire. Directo a la cabeza. Pues nada. Lo vamos a reportar por otro tipo de hacks. Por el bunnyhop que ha estado haciendo. Ronda 10-10. El sospechoso. 25-4-15. A pesar de ir tan cargado. Tampoco se nota mucho. Referente a lo que está haciendo. Pero sí que es verdad que. Esas 2-3 kills que he intentado a través. No lo entiendo. O sea. Si vas bien. ¿Qué hace comiéndose el fuego? Mételo a través. Uy. Bien. Pre-fire. Le ha disparado. 34 de vida otra vez. Se me vuelve otra vez. Y en la cabeza. Y el disparo iba. Bueno. Campana. Funeral. También a las 12 de la mañana. Le va a meter el fuego para que salga. Va a pillar esto aquí. Ahora mismo ya sí que es muy descarado. Al principio de la partida sí que es cierto que lo estaba haciendo de puta madre. O sea. A pesar de la muerte con Tech. La ronda de pipas. Ahí me va tan bien. O quizá es que ya estaba pulsando el botoncito. Pero igualmente tío. Es lo que os digo. Cuando yo veo un tío jugar que no es malo. Que el movimiento es bueno. Siempre me crea la duda de decir. ¿Realmente es tan bueno? ¿O es que está utilizando hacks? Pero esas cosas ya de disparada a través es como innecesario. Y por eso digo que me hiere. ¿Por qué? No era necesario. ¿Veis como? Vistazo a la izquierda. Un vistazo a la izquierda. No te asegura que no haya nadie. Pero sin embargo. Bueno. Ay. Ay. ¿Por qué no apuntas tranquilamente que llevas los hacks? Caro. Caro. Si quiero ganar la ronda la vas a ganar. Mirad el bunny hop. De verdad. De verdad sois tan buenos. No sé. Yo qué sé. Igual llamarme loco. ¿Eh? Llamarme loco. Pero a mí eso se me va de las manos. Y yo soy experto profesional de hacer bunny hop. Trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas se refiere a un software externo distinto a los mencionados más arriba. Bunny hop demostrado más allá. Y conducta malestar como siempre. A no ser de que sea el típico troll. Pruebas insuficientes. ¡Vó, volá, chavales! Hasta aquí, hermanos. El vídeo de Overwatch de hoy. Tengo que decir que me ha encantado. El primero hipercargados. Pero no perdía tanta esencia porque había un hacker contra hacker bastísimo. Me ha encantado. Y el segundo, por supuesto, viendo como un tío de repente de la nada es el puto amo. O va piqueando donde están y tal. Y de repente mete los tiros a través. Pues nos deja demostrado claramente que iba cargado hasta la muerte. ¡Nos vemos, hermanos! Recordar que el siguiente vídeo, si este es muy apoyado, será de Overwatch. Y, por supuesto, será de Kill the Hacker por caja. Así que agradecemos que no se cargue mucho y que sea un compañero, por favor. Además, llevamos racha de competitivo, lo que quiere decir que está muy cerca el compañero. Que venga en esa serie y así nos evitamos a la versión caja. ¡Nos vemos! ¡Mil besos para todos! Recordaros que os suscribáis al canal, que dejéis vuestro me gusta. Intro en la descripción de SkinClub, donde se hace un 10% de descuento en todas las cajas de la página. Y los directos de Facebook, que estamos todas las tardes. ¡Mil besos y hasta la próxima! ¡Adiós!